Música A la una A la una ¡Dos, ya la tres! Se ve, ¿no? Quedó mucho más lindo ahora, está muy iluminado. Es un adelanto bárbaro por lo que es el barrio, algo que lo esperamos todos, ¿no? Porque las calles van correlativas, las van pasando día a día y es muy hermoso. Me encanta, toda iluminación hermosa, hermosa. Muy lindas las obras, la verdad, hermosas. Es una obra muy buena que en realidad estamos todos conformes con el progreso que se ve en Maipú porque cuando viene gente de afuera dice, ¿cómo ha adelantado Maipú en poco tiempo? Y bueno, evidentemente acá vos tenés que cada uno poner su granito de arena porque si no hacemos entre todos, no pasa nada. Así que acá también está el vecino. Muy contento, un logro, algo muy importante porque estábamos bastante oscuritos. Y teníamos Lavalle y Lynch con Lou y nosotros estábamos, no, pero ahora muy bien, contento. Había hecho reclamos hace como un año y pico o dos y me dijeron que tuviera paciencia, que iban a poner en todo el pueblo y se cumplió por lo menos. Es hermoso, yo la deseaba hasta, yo vivo acá en la última casita, al lado, pero muy lindo, muy, muy lindo, muy lindo está, muy lindo, muy linda la gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!